¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá J-CAP en un nuevo video para ustedes y hoy les traigo... Ahí está... Les traigo un juego nuevo que va a ser algo más como un... ¿Cómo mierda se decía? Wildfrog... Bueno, es la idea o el objetivo que queremos llegar haciendo sobre un juego muchos capítulos. Así que, bueno, elegí porque soy re malo y quiero jugar este. Es el... Hitman... El Hitman Absolution... Donde, bueno, vamos a jugar la historia. Escúchame. Tiene muy buenos gráficos. Me gustan los gráficos que tiene. Y bueno... Bueno, esto es un juego que vamos a hacer. Vamos a seguir peleotudeando con las mismas cosas que a ustedes les gusta. Y toda esa... Cosas que a ustedes les gustan. Jejeje. Me voy a poner el cronómetro... Porque está bueno que... Vayamos controlando el tiempo. A ver... No, 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 no. Y bueno, estoy... te encargo de ser... y no de ser detectado. Yo por lo que creo... ¿Cómo mierda me ha agachado? Creo que una llave inglesa, no sé si era simple, es re loco el pibe. ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Soy bueno! ¡Me gusta! Creo que tenía que dejarlo por acá... ¡Ahí está! Yo me acuerdo de este juego, yo me jugaba el juego viejo... ¡Es pelado! Bueno, yo jugaba el juego viejo... Me acuerdo que era un juegazo, era un juegazo... Tengo que evitar que me vean, ¿no? Quiero mover la cabeza de un calvo. ¡Uy! ¡Se la ridículo! ¡Ahí está! ¡Eh! Paso por arriba, paso por arriba, paso por un costado, paso por el otro... Tendría que dejar esto... ¡Ahí está! ¿Pero el pibe? ¿Dónde está? ¿Dónde está, boludo? Un cuerpo cerca... ¡Y más vale, pelotudo! Vamos a arrastrar las esferas del pelado... Este juego tiene, en realidad, es lo que genera mucha tensión... ¡Ay! ¡Que no me vean, que no me vean! ¡Punto de control! ¡No, es un checkpoint! O sea, si me sale mal... ¡Gané! ¡Igual! ¡Uff! Pensé que la había pifiado y me iba a salir como el culo de todo... ¡Mirá cómo iba! ¡Está en la bocha! ¡Está bueno porque se esperan! Es como... ¡No! Bueno... Tendría que arrastrar el cuerpo... ¡Vamos a arrastrar a este cuerpo mutilado! ¡Ah! Voy a consultar... ¡Que no me vean! Porque si no se me pudrió todo... Tengo... ¡Mirá! Estoy escuchando el partido... Por ese teléfono medio raro... ¡Es simplemente armado, por favor! ¡Ahí está! ¿A quién? ¿Quién necesita la pápaga? ¡Esa! ¡Esa! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¡Ey! Me quedé callado... ¡Ehm! Tengo que ir por acá. ¿Cuándo? Dale, toca. ¡Ah, rompe el cuello! ¡Clock! ¡Uy, güey, tengo que arrastrarlo! ¡Qué juego no lo entiendo un carajo, boludo! ¡Arrastralo, la puta madre! ¡Pero flaco! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús de la Ferrera! Me tengo que cubrir. Ahí está. ¡Opa! Todo, fíjate lo que es a salvo. ¡No, bien, más vale que te voy a hacerlo! ¡No quedan más! ¡No metes todo! O quedaba el del café. ¿Qué? ¿No vas a saber qué? Ah, sí Bueno Les contaba, les voy contando un poco Si el chabón estaba re concentrado en el juego Sí, estoy re concentrado No quiero, quiero hacerla bien Bien, porque viste que yo siempre me mando por esto Y la cago No sé por qué, pero la cago Tengo que hacer así Está venido en negro recién ahí Ah, ahí está Mirá esto, mirá esto Joder No No me puedo vestir con él Me habían dicho que me podía vestir con él No signo de perpetración Jejeje Y... Tururu Yo soy un vago Ok Imagino Y mi cálculo Y si mis cálculos no son erráticos ¿Qué es este? Ponga, ahí está ¿Qué va a pasar? Y volvimos Volvimos Ahí está ¿Qué mierda? No sé qué pasó Se me cerró el juego Y ya lo abrí de vuelta Pero ya no hay más vago ¿Dónde mierda? ¿Querés que vaya? Bueno, tengo que cruzar el puente ahora Lo cual es que los mate a todos, ¿no? Arme Soy negro malo Arre que soy pelado y blanco Como una teta Ah, está lleno de flaco Boludo Pará, ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer Un movimiento que aprendí en la CIA En esos años de Pura De mucho dolor, ¿viste? Vamos a hacer algo que Bueno, si lo pueden Miren lo que es esto Esto es Pura habilidad Y... Qué velocidad Qué velocity Me he zarpado ¿Me puedo vestir como él? Ah, está Disfrazarse Sí Me disfrazo como él No, el chabón Y sí, ¿por qué en estas? Mira, vamos a hacerla un poquito mejor Y no me voy a Y no voy a ir Cagándome de risa Porque esto es como Dijeron más un Walltower Y no lo puedo comentar Porque la intriga También yo creo que tenga Un tema de intriga Hola Hola, Claudio ¿Cómo estás, querido? Corre, el agua Se puede estar muy baja Distinto ¿Eh? Bueno Lo que tengo que matar Está acá adentro Bueno, negro Vamos que tengo que entrar Me mandé ¿Y dónde mierda lo guardo? ¿Viste? Porque hasta recién Lo guardaba acá dos minutos Dos minutos y medio Ahora dónde mierda lo guardo Parece que este tipo Cagó Control Una cornisa Usar Superficie Ahí está Ahí está ¡Ah, el hermano! Pero ¡Pum! Sos tarado Ese Este ¿Qué son todos? ¿Se inscriben ahora? La puta madre Pasar la ventana ¡Esa! ¡No, para pelotudo! ¡Para otro lado! ¡Esa! Ahí está Si nací a eso No pasaba R No, no entiendo No entiendo Te juro No entiendo nada Pero bueno Yo lo voy haciendo ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dejar esto acá Te Me voy a disfrazar Y Vamos a agarrar el cuerpo ¿No qué? ¡Ah! 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 Vamos a agarrar las cosas Esa ¡Durum! 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 Mirá cómo se mueve El chabón No pesa un pedo Bueno Les quiero comentar Bueno Que vamos a hacer esto Y va a ser durante un Un tiempo Para que yo También Porque me gusta mucho este juego Y yo quería jugar ¿Qué carajo? ¿Y dónde? ¡Lo guardo! Porque Si me matan No tengo Van a empezar todo de vuelta Así como un idiota Se activa el sistema de seguridad Ahí está ¡Uy! La banqué El sistema de seguridad Se activa Control Abrir la puerta Yo juego con pesar Otros avances Obvio Pueden verlo Aquí en superior e inferior Acá abajo Acá No, acá Acá abajo Quítale la tarjeta Al jefe Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Tengo que ir por acá Ah, tengo que ir por acá No me vean Somníferos Tengo somníferos No ¿Dónde me hago? Tengo que ir Parajú Parajú Boludo, la cagué La cagué Vamos a hacer una cosa Red duce andamos Ay, no corras, pelotudo Me van a agarrar, me van a agarrar Ay, no, no, no suba nadie No suba nadie, por el amor de Dios No suba nadie Te quedás, te meto acá adentro Y me dejas romper las bolas Ocultar Qué juego más entretenido Y quiero callarme, porque yo en realidad no quiero hablar tanto Sino que quiero que vean Cómo también se desarrolla el juego Y la decían así, no son pelotudo Ustedes, ¿y qué? Ahí está, puro sexo y amor Menos mil pesos, ¿por qué? Eh, ¿quién ha subido así? Es una empresa fácil Ay, Jesús Ay, Jesús Jueganme que viene el mismo Porque sería épico Sí Sec Y lo vamos a matar Lo vamos a matar Y después no vamos por allá Me dijeron que no Me tenía que ir Ahí está Mirá con qué sensualidad lo maté Bueno Soltar Vamos a hacer una cosa Vamos a arrastrar Tarjeta F Ahí está, perfecto Ahora hago esto Arrastra ¿Qué me dicen? Su autopotación es bastante alta Desbloquear una técnica de asesino Abro el cuaderno para desbloquearla a continuación Una técnica ¿Qué mierda? Es la técnica del asesino Hmm Vamos a hacer esta misión para que ustedes también sepan Y no sé cuánto tiempo va de grabación Vamos, estamos yendo más o menos ¿Cuántos? 15 minuticos Bueno Lo hacemos que dure 20 Total, esto no va a estar con mucho Hmm Que no se den cuenta, Dios mío Localiza Localiza, localiza Localiza el catón Che, ¿qué onda? ¿Me puedo ir a la mierda acá? Ya terminé Ya terminé Terminé O por lo menos esa es la historia, ¿no? No, me parece No, lo ye Ah, mirá No se termina más ¿Qué pasó, hermano? Entrada localizada Manejo de arma 1 desbloqueada Bien hecho Si todavía recuerda La única responsable Nos traicionó La agencia de código Por lo que luchamos Es que tiernas las bolitas Ah, es la única responsable La agencia peligro para No puse el gatillo Piensa en ello cuando empiece Ah, no puedo correr ahora La puta madre Qué linda Si me quiero No, vamos a guardarla Es todo como más histórico Esta parte no la voy a Pasar ¿Qué están viendo? No miren eso Bueno Y así sigue Agarás por lo que has hecho Perra Magnus me ha visto Espera ¿Por qué? Tomá Cagó Cagó mal Se rompió el vidrio No sé No se ¿Escuchó nada? Qué curioso Estar todo tapado Con el No, bueno Complicaste la empresa Es de cuero El chabón El chabón es de cuero Tocale un ate 47 47 Informa 47 Informa Qué bigote de caca tiene No me mates Informa 47 Hijo de bien puta Debería matarte ¿Por qué lo has hecho? Así la voz re linda Debería matarte ¿Por qué lo has hecho? 47 47 ¡Mierda! ¿Qué le pasa a esto? Todos tenemos límites Hasta tú 47 Antes teníamos honor Antes teníamos honor Diana Joe No Tuve que apretarla De los médicos ¿Qué? ¿Apretarla de los médicos? Apretarla De los médicos ¿Qué? Apretarla De los médicos ¿Qué? Me tendría que callar No tenemos tiempo No tenemos tiempo En mi ropa Una letra Ahora Vámonos Abre a la chica Y rámonos Antes de que Travis encuentre Por favor No hay un código Agarra en la cabeza Siempre me lo pregunté Y nunca me lo respondí Pónganle los comentarios Por qué Tengo un código De barra en la cabeza Like por ese código De barras Tengo que ir pancho Y Epa Pero corro Hasta lo que sea Tengo un código ¿Qué es eso? 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 Y ahora vean a lo que le tienen que dar like Chicos, nos vemos en el próximo capítulo ¿Sí? Chau chau